Música Me complace informarles como decano de la Facultad de Derecho que la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional ha hecho una importante inversión en el Campus Pasto específicamente relacionado con lo que concierne a nuestra Facultad de Derecho al invertir una cantidad importante de dinero aproximadamente estamos hablando de 30 millones de pesos en tecnología que están destinados a la infraestructura tecnológica de la sala de audiencias en donde nuestros estudiantes realizan su práctica de simulación de tipo forense en audiencias de juicio oral, de carácter penal, administrativo, laboral en sí, en términos generales, en todas las áreas del derecho esta importante inversión de infraestructura tecnológica estuvo referenciada en aspectos de audio, video y grabación lo cual permite la retroalimentación entre el docente y los profesores sobre ese ejercicio práctico que implica la realización o la simulación de juicios o de audiencias de tipo jurídico entonces para mí es bastante satisfactorio poder compartir con ustedes esta importante noticia y este importante avance de carácter académico y administrativo que tiene la Facultad de Derecho que por supuesto va a estar reflejado o se va a ver reflejado en la formación y en el proceso académico de nuestros estudiantes invitamos también a las personas, al público en general que quieran realizar algún tipo de práctica en nuestra sala de audiencias para hacer simulaciones de juicios o de audiencias que las puertas están abiertas y que podemos aliar y afianzar esfuerzos para la cooperación académica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!